Algunos de ustedes quizá recuerden el extraño asunto del fantasma de la opera. Hoy tu voz fue maravillosa, Ángel. Lo importante es la música. Quiero que cantes para mí. Ya me verás pronto. Ahora canta. ¿Estás lista, Ángel? Esta noche el mundo entero oirá tu canto. Esta noche el mundo entero te adorará. Esta noche entraré dentro de mí. Y serás mía. Canta para mí. Canta para mí. My Angel of the Music My Angel of the Music Canta para mí Canta Canta mi Angel of the Music Those who have seen your face Draw back your ear I am the mask you wear It's you that hear Your spirit and my voice In one kind of mind Don't be I'm the only one who's there I'm the only one who's there I'm the only one who's there Can't you say to me 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 Canta, canta mi ángel de la música Canta para mí Canta, canta mi ángel de la música